Hola gente, yo también estamos grabando un nuevo video para el canal de esta vez de Finding some freebies, pero en Sister Location Y como pueden ver, pues aquí ya traigo el monito Pero, déjenme abajo en los comentarios Amigos, sí, quieren que lo juegue en el celular Y ya vamos a comenzar Con el monito ¡Ah! ¿Qué carajos tengo que hacer aquí? ¡Ah! Ay, no sé A ver, quiero... ¿Qué es esto? A ver, quiero escribir mi nombre ¡No puedo! No sé qué tengo que hacer ¡Ah! Ay, no sé qué tengo que hacer A ver No sé ni qué tengo que hacer ¡Ah! ¡Oh, ya quiso! ¡Oh! Otra vez no quiso ¡Oh! Ya vieron conducto Tengo una idea Me voy a ir Pero primero quiero hacer esto para acá ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! Me caí ¡Ah! No puedo Hazte para allá Ya está Me voy a meter ¡No! Métete ¡No! Me quiero meter Sí, me voy a meter Sí A ver ¡Ay, qué coño son estas máquinas! No sé qué tengo que hacer Otra vez no sé ni qué coños A ver Creo que le tengo que picar Al... Al azul ¿Qué? No sé ni qué sea Pero ya le pico No sé ni qué la piqué Pero creo que le piqué al rojo Pero... Creo que es electroc... Electrocratación Y... Vamos a ir A ver Creo que está algo acá ¡No! ¿Qué? Te voy a electrocutar ¡Oh! ¡No se murió! Ya está Se murió Y creo A ver Ahora Me dice que me mete Que me meta Con el... Por el conducto De por enfrente Me voy a meter ¡Ah! ¡No! No me puedo meter Sí, sí, que puedo Sí, que puedo A ver ¡Ah! ¿A dónde me metí? ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué pasa si le pico? Ah Creo que es como la otra ¿Qué? ¡Es otro no! A ver No creo que le traigo ¿Qué? ¿Electrocutar? Ya le electrocuté Sí, 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 sí Eh... ¿Dos más? Ok ¡Ya está! Ya está ¿Por qué lo estoy Electrocutando muchas veces? Pero... No sé ni qué carajos Sea para esto Pero... Porque me está diciendo Muchas veces No sé ni para qué Pero... No sé No sé ni para qué Son estos controles A ver ¿Qué pasa si le muevo aquí? Aquí Aquí A ver Vamos a ver ¿Qué? A ver Ahí está A ver Otra vez Ahí sigue Le electrocuté Pero... No sé ni qué Tenía que hacer Pero yo le electrocuté No sé ni para qué carajos Pero... Yo le electrocuté Y esto No sé ni para qué Le hice para esto Sí ¿Qué pasa si? No, no Esto Ah, es que yo he visto Que en esto Si pasa Vas a algo malo Si le muevo a esto No sé que no lo voy a mover Eh, a ver Aquí No, esto A ver Este es el radio Si está el radio A ver Voy a mover esto por acá A ver El radio Bueno Al parecer ya no habla Entonces me voy a ir Al carajo me voy a ir A ver Ah Me quiero meter Ah Ah Métese Sí Por fin Por fin me puedo meter Sí Ah Me puedo meter Ah Ya Ah ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que tengo que cerrar esto No sé ni para qué Pero Yo lo cierro Pero creo que eso es lo que tenemos que hacer A ver Cérrate ¿Por qué no se cierro? Ya Ya lo cerré Ok, sí Otra vez A ver Acá Acá Y acá Y acá A ver Arriba Arriba Abajo Acá Acá ¿Qué? No No la está ¿Cuándo me la abriste? Diablo Me la estás abriendo ¿Quién es celo? ¿Cómo me la abre? ¿Cómo me la abre? Esto es el diablo ¿Qué? No Otra vez Otra vez Otra vez Cierra la puerta Lo que no entiendo por qué no le pudo ganar a ese niño Es imposible ganarle A ver Vamos a ver Si está un ojo O no está un ojo Si vemos un ojo Ya entendimos Que nos tenemos que alejar A ver Nos tenemos que ir No Otra vez Esto Bueno Al parecer No aparece ¡Ah no! Y sí ojo A ver Hay que irnos Y ya Y ya nos va A abrir la puerta A ver Acá No hay nada Que raro A ver Uff A ver Acá No hay nada Ni acá Ni acá A ver No Este es un gran troll También No No La primera nos va a ganar este perro No Cierra Cierra Sí A ver Hay que ponernos Bien para poderle ganar Porque No le pudo ganar O sea Es un Es un demonio este No me entiendo Son como tres niños Que Le Abren la puerta Son como tres A ver Cierra Le queremos ganar Cierra 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 No Entra maldito niño Cierra Cierra No Me la va a abrir No Perro niño Cierra Cierra maldito puerta Estas televisiones No sirven A ver Ah Trae el control Dámelo Maldito peluche Y no sé para qué Traigo un Un sombrero Ayúdenme No puedo respirar Casi Casi no puedo respirar Ayúdenme No No Casi no puedo No No puedo Uf Ya viene el aire Uf Qué bonito Qué bonito el aire A ver Esta suda Qué hace Aquí Creo que le tengo Que tomar A ver Oh Se ve bien rica A ver Ay ya se acabó No No manchi Ya se acabó No De quiénes son Esos pasos Creo que es Foxy Otro 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 A ver Oh Si estoy de vuelta Esta vez me voy a proteger De ustedes No quiero a Nevatronics Aquí Porque Soy el guardia de seguridad A ver Se escuchan pasos Los tengo que arreglar Para mantenerme bien A ver Oh Es chica Lo tengo que arreglar Perfecto Es luchar con ella Toma No No lo estoy arreglando Toma No Es arreglar Mejor que yo No Toma Toma Léjate saco Ya está A ver No No Viene Freddy No Toma Toma Freddy No Toma 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 Freddy Ya Se tira al suelo Y toma Márete completo Y te saco Soy el mejor guardia Jugando aquí Si A ver Que se escucha No 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 Que Es el doctor Simi Que carajosa Haces aquí No Aparte de la Eso es aquí No te me acerques No 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 Gracias.